¿Qué es la dificultad sexual femenina? Es una dificultad sexual femenina que consiste en la imposibilidad de realizar el coito debido a un dolor intenso en la entrada vaginal cuando se intenta. ¿Qué es la dificultad sexual femenina? El dolor está causado por un espasmo, una contractura, por entendernos, de la musculatura que rodea la vagina, sobre todo en su tercio exterior. De tal manera que si se intenta presionar, empujar o intentar la penetración, si se insiste, este dolor lo único que va a hacer es aumentar. Una dificultad sexual de tipo psicosomático, vamos a decir que se puede entender como una defensa de tu propio cuerpo frente a la penetración. ¿Qué es la terapia sexual femenina? A través de unos ejercicios de tipo individual y en pareja que van como relajando, aprendiendo a relajar tanto mentalmente a la mujer con respecto del momento de la penetración. ¿Qué es la terapia sexual femenina? Gracias.